Antes de hablar tu voz podía oír Has sido tan bueno para mí Antes de respirar soplaste tu aliento en mí Has sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí Tú has sido tan bueno para mí Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí Has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Todo tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición No puedo ganarlo ni acerca de ti No puedo ganarlo ni acerca de ti No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme en mí No hay pared que no derrumbes Cadena que no rompas Para encontrarme en mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme en mí No hay pared que no derrumbes Cadena que no rompas Para encontrarme en mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme en mí No hay pared que no derrumbes Cadena que no rompas Para encontrarme en mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme en mí No hay pared que no derrumbes Cadena que no alumbres Para encontrarme en mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve Y va por mí Y va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición Todos los días me persigues Tu amor me persigues Tu amor me persigues Me persigues No había encontrado un amor Tan incondicional Tan profundo Tan perfecto Y yo quiero corresponder A tu amor Jesús Cordero precioso Jesucristo Jesucristo Mi amado Yo te amo 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 Tú eres todo lo que quiero Tú eres todo lo que quiero Tú eres todo lo que anhelo Tú eres todo lo que quiero Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Eres todo lo que quiero Tú eres todo lo que quiero Tienes todo lo que quiero oír Lo que sueño Necesite mi anhelo Eres tú lo que sobe Necesite mi anhelo Eres tú mi Jesús Solo tú, solo tú Yo te amo Yo te amo a ti 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 Yo te amo, yo te amo 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 Tú superas todo sueño Todo anhelo, toda expectativa Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Necesite mi anhelo Eres tú lo que sobe Necesite mi anhelo Yo te amo, yo te amo 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 Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.